Bueno, las últimas clases de este módulo son, a mi modo de ver, las más conceptualmente inquietantes, vamos a decirlo de alguna manera, por una sencilla razón. Son hasta ahora, cuando uno arranca la materia, ve conceptos de velocidad, de aceleración, son cosas que intuitivamente uno conoce. Pero a medida que seguimos avanzando en la materia, nos estamos acercando más a ya modelos que son más complejos y que no son de dominio público, digamos. Cuando uno habla de momento angular, nunca lo escuchó en su vida hasta que no llega a física 1. Por ahí el torque sí, porque uno puede hablar del torque de un motor, y no tiene idea de qué es, pero da una idea de cuánta fuerza es un motor. Es algo más familiar, digamos. Claro, es algo un poco más familiar, pero en cambio ya cuando hablamos momento angular, seguramente fuera de la universidad esto no lo van a encontrar en ningún lado, a menos que se especialicen en alguna cuestión mecánica. Así que bueno, arrancamos entonces la clase 11. tiene conceptos bastante pesaditos, pero espero que les sirvan para resolver problemas diferentes de los que veníamos viendo. Bueno, lo primero que hacemos es un mini repaso de dinámica lineal, lo que podemos predecir de posición y velocidad cuando tenemos las condiciones iniciales. Es lo que vimos en la clase pasada, que si tenemos varias partículas y sabemos dónde están y qué velocidad tienen en un instante, y qué fuerzas están aplicadas, podemos predecir luego la posición y la velocidad en otros tiempos diferentes. Entonces hasta ahí, con dinámica lineal, o sea, con algo que vaya en línea recta, nos viene bárbaro. Pero, cuando la dinámica es rotacional, ya no nos va a alcanzar esa manera de ver las cosas, digamos de una manera cuadradita, sino que cuando las cosas giran, cuando tenemos que analizar, por ejemplo, calecitas, motores y cosas por el estilo, o sea, nada complicado, pero algo que puede parecer en la vida diaria, ya necesitamos un concepto auxiliar nuevo. Este concepto está basado en el producto vectorial, así que acá les pongo un brevísimo resumen de producto vectorial. Por si no lo vieron en matemática, lo que estamos diciendo con el producto vectorial es que el producto entre dos vectores que están en un mismo plano, que definen un plano, va a estar dado por un tercer vector que va a estar perpendicular a ese plano, y por el seno del ángulo que describen. Es decir que, ahora voy a hacer garabatos, si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, en vez de A y B, tenemos otro vector diferente, que podría ser uno que también esté en el plano, que ponele que sea este, y este de acá, que estén en este especie de disco que está dibujado, quizás el producto vectorial entre estos vectores, no sé, D y E, también nos dé acá para arriba, pero lo que nos va a dar diferente va a ser el módulo de ese vector, y ese módulo está dado por el seno del ángulo que describen esos vectores. Entonces, este seno, este angulito, va a ser el que determine, de alguna u otra manera, qué tan grande es este modulito que queda al final del producto vectorial. Si hacemos, el producto vectorial no es conmutativo, así que si hacemos A por B, no es lo mismo que hacer B por A, nos va a dar exactamente el vector opuesto, o sea, va a tener el mismo módulo, pero va a tener una dirección contraria. Así que es muy, pero muy importante discriminar cuál es el primero de los vectores, porque se dice como que rota sobre el otro. Si yo quiero hacer B sobre A, lo que voy a estar haciendo es este angulito. Entonces, si este, por ejemplo, no sé, era de 90, el de B por A va a ser 270. Es muy importante discriminar esas propiedades no conmutatividad. Bueno, y ya que estamos, hacemos un pequeño repaso entre las relaciones entre cinemática lineal y circular, o sea, cómo se relacionan las magnitudes de posición, velocidad, aceleración, en dinámica, ay, perdón, en el plano, ya sea en línea recta o de manera circular. Y bueno, la equivalencia entre estas dos va a estar dada primeramente por el arco que describe el círculo que vamos a estar describiendo, ¿sí? O sea, nosotros, cuando estamos hablando siempre de movimientos circulares, siempre vamos a tener un radio y vamos a estar describiendo un cierto arco. Ese arco lo podemos relacionar con el punto original por medio de un radio y por medio de un angulito que va a estar describiendo. De esta manera podemos relacionar los vectores que tienen que ver con el desplazamiento angular, ¿sí? Con cuánto ángulo se barre en un movimiento, y los vectores que ven el desplazamiento lineal, el desplazamiento en metros. Bueno, de esta manera, ya que definimos el diferencial de R de esta manera, cuando hallamos la velocidad, que no es otra cosa que de R a de T, lo que hacemos es derivar esta expresión y nos queda un omega por R, que si nosotros lo escribimos de manera de módulo, nos va a quedar que B es igual a omega por R. Y esta relación nos va a servir mucho para relacionar, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo una calecita, la velocidad con que va el caballito en el que estoy montada, en relación al ángulo que describe la calecita. Es un ejemplo medio tonto, pero sirve para ilustrar. Si no hay nada que relacione estas dos velocidades, si no hay ningún radio que relacione estas dos velocidades, esta igualdad no se da. Esto que puse acá en azul es el módulo de la velocidad y acá está escrito de manera vectorial. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cuando decimos, hablamos de una velocidad lineal, lo estamos relacionando con cosas que están en un mismo plano y que van a estar perpendiculares entre sí. O sea, el origen va a estar en un mismo plano y el resultado va a estar perpendicular a lo que les estoy hablando. Bien, y entonces si hablamos de aceleraciones, la aceleración siempre es la derivada de una velocidad. En el caso de la aceleración angular, la derivada de la velocidad angular. Y en el caso de la aceleración lineal, la aceleración lineal también. Bien, entonces tomamos esta velocidad que en la filmina anterior habíamos conseguido esta expresión para relacionarla con lo angular. Y cuando hacemos la derivada de esto, nos queda en dos partes. Todo esto yo lo di en la parte de cinemática, pero tengo un clarísimo que no se lo acuerdan. Así que nos va a quedar una aceleración tangencial y una aceleración radial. Bien, por lo tanto, si yo tengo que graficar estas aceleraciones, porque en definitiva lo que a mí me interesa es cómo varía la velocidad y cómo varía la posición. Y hasta que no encuentre la aceleración, no sé qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, lo que voy a estar viendo es la aceleración tangencial siempre va a estar tangencial a la trayectoria. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en este lado de la trayectoria, la aceleración tangencial va a ser así. Lo mismo que la velocidad tangencial. Todo lo que es tangencial es tangente a la curva que estoy describiendo. Y en cambio, la aceleración radial va a ser una aceleración, si yo estoy acá, vamos a cambiar de color, la aceleración va a ser una aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, en un caso... Era lo que veíamos en cinemática. Exactamente. Cuando vimos cinemática y cuando vimos dinámica rotacional, lo que vimos es que lo que produce que uno describa un círculo es que hay una fuerza central. Y esa fuerza central está produciendo la aceleración central, o centrípeta, o radial. Entonces, la aceleración radial nos va a dar el cambio de la dirección de B. O sea, si yo tenía originalmente esta dirección tangencial, ahora voy a tener tangencial, pero a otro pedazo. O sea, que si yo pasé de tener una velocidad así a tener una velocidad así, este cambio va a estar dado por la aceleración radial o centrípeta. En cambio, si yo voy a ir cada vez más rápido en ese círculo, o voy a ir cada vez más lento, ese cambio lo va a dar la aceleración tangencial. O sea, lo que me va a marear es no solamente que yo vaya para acá, en la misma dirección, sino que cuando vaya para el otro lado vaya a ir más rápido o con un módulo de velocidad mayor. Juana, una pregunta en cuanto a lo que está ahí graficado. Sí. Vos dijiste que la aceleración radial va hacia adentro, ¿no? Que esa sería la centrípeta. Sí. Pero después ahí en el dibujo de la derecha pusiste el versor radial hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cuál toman como...? O sea, ¿la radial sería para afuera o para adentro? Esa es la pregunta. Ah. Creo que está... Para adentro, tengo entendido. Para adentro, sí, sí, para adentro. Yo también, yo porque he visto en algunas cosas que la contaban para afuera y otros para adentro. Por eso preguntaba. En este caso, sí. Depende cómo lo definas al principio. Así que está puesto como versor para que vean que es... La dirección es radial, pero podría ser tranquilamente hacia adentro. Es una convención eso. ¿Alguien más estaba preguntando algo por ahí? Nos superpusimos y no sé qué estaban preguntando. Bueno. Esto igual es repaso. Si después lo queremos charlar, es para que tengan en cuenta todas las variables que son lineales en relación con las circulares. ¿Sí? Para que... Porque una vez se dice coordenadas polares y es como que... ¡Oh! Coordenadas polares, gran cuco. Y en realidad es esto. ¿Sí? Es simplemente manejarse con un radio y un tita y ver qué tita estamos describiendo y nada, ver cómo se comporta en el sentido de me manejo con un radio constante. Esta te voy a preguntar, ¿en radio siempre lo vamos a trabajar constante? Sí, por Dios. ¿Por Dios? Sí, si el radio es variable estamos todos al horno, chicos. En general, sí, nos vamos a manejar con un radio constante. El radio va a ser a lo largo de toda esta trayectoria, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo esta es mi posición inicial y esta es mi posición final, el tita que voy a describir es este, pero el R siempre va a estar constante. Así que... Sí, por el momento sí. Incluso fíjense que muchas veces vamos a estar hablando de revoluciones de un motor o de cablecitas que dan vuelta o un disco y siempre son cosas que tienen radio constante. Bueno, llegamos aquí de la cuestión al momento angular. ¿Qué carajo es el momento angular? ¿Sí? Porque hasta ahora dijimos toda una previa, una previa, una previa, pero no hemos definido el momento angular. Lo que nos define el momento angular es nosotros vamos a tener una partícula cuya masa va a ser M y que va a estar a una cierta distancia del origen. ¿Sí? Acá fíjate, Inés, que está puesta la distancia para afuera. ¿Sí? Así que el versor estaría bien de la filmina anterior puesto para afuera. No, bien, perfecto. Yo decía porque algunos de los ejercicios que estaban subidos en video me parece que tomaban la convención al revés. Era por eso solo que me preguntaba. Por eso, hay que estar muy atentos qué convención tomamos al principio y agarrarse de eso y no cambiar de caballo en la mitad del río, ¿no? No, por eso. Yo decía como para evitar confusiones o algo, o para no confundirme yo, no sé. No, no, está bárbara la aclaración y la pregunta. Bueno. Bueno, cuestión, cuestión, ¿cómo queda entonces el tema del...? Lo vamos a tomar. ¿Nos paramos el origen? ¿Sí? Yo siempre dibujo, lamentablemente esto no me permite mucho arte, pero yo siempre dibujo el señor inercial sentadito en el origen. ¿Sí? Acá está el señor inercial y correspondientemente con el señor inercial un bonito sistema de coordenadas, en este momento va a estar sentado ahí, donde desde el origen consideramos para afuera las coordenadas. ¿Sí? Si se acuerdan, esta cantidad de movimiento P es igual a M por B. Todo vectorcito. Bueno, la masa no es vector, pero P es vector y B es vector. Entonces, ¿cómo definimos una...? Este momento angular lo que vamos a hacer es hacer una definición teórica que nos va a ayudar a analizar determinados movimientos que hasta ahora no podíamos analizar. ¿Sí? O que los podíamos analizar, pero en un reverendo despelote. Bueno, una partícula de masa M y posición R respecto del origen, voy a borrar el señor inercial para que no nos moleste en la definición, y tenemos un... con una velocidad B genera una cantidad de movimiento P. ¿Sí? Vamos a borrar este muchacho. Ahí estamos. Y los ejes son los X y Z, así que no hace falta ponerlos, dibujarlos de nuevo. Bueno, cuando esto... ¡Ay, mira! Estaba dibujado el señor inercial, no te puedo creer. Bueno, nosotros lo que vamos a definir ahora es un producto vectorial entre R y P. ¿Sí? Entonces tenemos R vector P. ¿Cómo vamos a hacer para definir el plano en el cual estamos trabajando? Bueno, fíjense que en este caso es el X y Z. El plano de abajo que yo voy a dibujar ahora, que voy a tachonear ahora, es todo este plano que está acá. ¿Sí? Todo este plano, el X y Z, es este. Y entonces, el vector que yo estoy definiendo es este vector perpendicular que es para arriba. ¿Está? ¿Está? ¿Para qué me sirve esto? Porque esta es una magnitud que es perpendicular al movimiento. Entonces, es una herramienta matemática que me permite observar de qué manera va a cambiar la cantidad de movimiento, pero en relación a un eje. ¿Sí? O sea, vamos a estar relacionando cómo se mueve desde un punto particular de vista. ¿Sí? No vamos a estar siguiendo a la partícula en su movimiento lineal, sino que nos vamos a parar de acá y a medida que la partícula se vaya alejando, ¿sí? Va a estar acá, nuestra distancia también va a ser diferente, pero por otro lado, el ángulo que están describiendo, este ángulo de acá, va a ir cambiando y va a ser un ángulo diferente. En este caso, se va a ir cerrando el ángulo. Cuando la partícula se aleja más y más, este angulito se va a ir cerrando. Bueno, estas unidades, bien. Ahora, tomemos L igual R por P. ¿Con qué efecto del entorno podemos relacionar el cambio en L? ¿Sí? Vamos a volver atrás y fíjense lo siguiente. Si cambia R, perdón, si cambia R no necesariamente va a cambiar P, ¿sí? Porque nosotros cuando tenemos acá esta partícula que se estaba yendo, no sabemos si va a cambiar L porque al mismo tiempo que cambió R, también cambió el angulito que está acá. Y como esto, nosotros habíamos dicho que otra manera de verlo era por medio, si queremos ver el módulo, ¿no? Era hacer R por P por el seno de este angulito, todavía no sabemos qué tanto varía si varía el R. Y lo que vemos es que si varía el P seguramente va a variar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que si tenemos una variación de la velocidad es probable que esa variación de la velocidad se arrastre a una variación del momento cinético. Ahora, Juana, te interrumpo un segundo y repasemos vuelta un poquito en la semana anterior el R, pero ahora que estoy perdiendo en qué me está indicando R, qué información me está dando. R es la distancia a la partícula. La distancia a la que se encuentra. Desde el señor inercial hasta la partícula que está en movimiento. O sea, sería la posición de la partícula desde el sistema inercial. Claro, tal cual. Bien. P es cantidad de movimiento. Es M por B. Bien. Hasta ahí estamos. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué pasa si derivo L en el tiempo? O sea, vamos a ver cómo es esa variación de L. Y bueno, si variamos lo que vamos a tener que variar, lo que vamos a tener que derivar es esta expresión, ¿verdad? La expresión que está acá. Y otra vez nos va a quedar en dos términos la derivada. Una que tiene que ver con la derivada de P y otra que tiene que ver con la derivada de R. me parece que voy a borrar esto porque tachoní demasiado. Bueno, en uno de los casos esa variación va a ser la fuerza de P a de T, la segunda ley de Newton nos dice que es la fuerza. Y de R a de T es la definición de la velocidad. ¿Sí? Hasta ahí. Bien. Entonces traduzcamos lo que estábamos describiendo arriba. Va a ser R vector F y por otro lado sumado V vector P. Bueno, ahora resulta que vamos a analizar esos vectores cómo es que se llaman y qué vamos a hacer con ellos. R vector F es la que vamos a llamar tau, que es el torque. Y la otra como son colineales, ¿sí? Porque recordemos que la cantidad de movimiento va en dirección de la velocidad. Porque la velocidad va para acá, ¿sí? Esta puede ser la velocidad. Y como la masa es un escalar, nosotros tenemos que P es igual a M por B. Entonces, si la masa es un escalar, lo único que hace es hacer más grande o más chiquito P según cómo sea la masa. Es una escala nada más. Pero los dos son colineales. Como son colineales no pueden definir ningún producto vectorial porque si yo hago R vector P, perdón, como dice ahí, B vector P y quiero hacer el módulo de esto, lo que me voy a tener es B por P por el seno de cero, ¿sí? y esto por supuesto me va a dar cero. Entonces no voy a tener ningún resultado del producto vectorial y por eso está tachadito ahí. Entonces, esto que estamos descubriendo ahora, que estamos definiendo por medio de derivar L respecto del tiempo, lo vamos a llamar momento de una fuerza o torque, ¿sí? Y es simplemente la derivada de L respecto de T. Es cómo varía nuestro momento cinético respecto de T. Ah, diferente, no veo qué dice. Bueno, como siempre va a haber una acción del entorno y entonces un cambio en el sistema. Bueno, entonces el torque o momento de una fuerza lo vamos a definir como la variación de L. Que yo estoy segura que en algún, que si tuvieran física en la escuela o en algún momento escucharon la palabra torque, ¿sí? Cuando uno compra, no sé, una moto muchas veces se fija, bueno, a mí me pasa por lo menos fijarse. Bueno, a ver, la moto esta tiene más cilindrada, menos cilindrada, sí, bárbaro, la cilindrada es importante, pero ¿qué torque tiene? Porque el torque nos va a definir qué tan rápido puede acelerar, qué tan rápido puede cambiar su velocidad. El torque tiene que ver con cuánto cambia sus revoluciones por minuto el motor. Bueno, entonces si tenemos una fuerza que está aplicada acá, ¿sí? Una fuerza externa, nos va a variar el momento, la cantidad de movimiento P, y al variar la cantidad de movimiento, por supuesto, nos va a variar el momento cinético. Este torque entonces lo estamos definiendo de la misma manera que definimos el momento cinético por medio de un producto vectorial, vamos a estar definiendo también el torque por otro producto vectorial pero con la fuerza en este caso. Bueno, entonces el torque es distinto de cero si la fuerza no pasa por el origen porque imagínense que si la fuerza estuviera justo donde está sentado el señor inercial no tendría ningún brazo, no tendría R, el R sería cero, entonces el torque sería cero. Bueno, un ejemplo que podemos ver de esto es por ejemplo un sistema que se yo, de un planeta, un sistema Tierra-Sol, un planeta que gira alrededor del Sol. Podemos pensar que hay un torque ahí, no hay nada que esté, vamos a agarrar por ejemplo esta parte del planeta, esta parte de la órbita planetaria, podemos pensar que hay una fuerza tangencial ahí, existe algo que esté haciendo una fuerza así, tenemos un impulsor, no sé, un volcán en erupción que nos esté impulsando, no, lo que tenemos es una fuerza centrípeta que en todo momento nos tira para adentro, ¿sí? Nos hace hacer... ¿Ese no es un ejemplo donde está cambiando de R? ¿No está variando? Sí señor, está variando R y está variando Tita, ¿sí? Entonces por eso yo hace dos o tres filminas les dije, fíjense que el L uno se fija en el R y en el P, ¿no es cierto? Y esto si lo quiero escribir en módulo sería, vamos a ponerlo módulo por las dudas, módulo, sería R por P por el seno de Tita, ¿no? Ahora, este Tita que yo estoy teniendo va a ir variando, pero va a ir variando en conjunto con el R. Entonces de alguna manera esta R seno de Tita se mantiene constante y lo que me va a estar cambiando es el P, ¿sí? Perdón, el conjunto se va a mantener constante. ¿Cómo sé yo que se van a mantener constante o que esto va a variar? ¿Cómo lo sé? Bueno, si volvemos atrás lo que estamos diciendo es que no hay ninguna fuerza que esté haciendo torque. Todas estas fuercitas que yo dibujé estas que son centrales a ver si sale un dibujito que se vea un poquito más estas fuercitas centrales no hacen torque porque fíjense que desde la distancia donde yo estoy el radio que ahora lo voy a dibujar en rojo el radio hasta este punto es este el radio hasta este punto es este ¿sí? Y todas estas estos vectores cuando yo tengo que dibujar y decir bueno vamos a calcular el torque ¿no? tau es igual a R vector fuerza bueno resulta que estas dos fuerzas al ser colineales el seno que tienen el seno de S tita que define R y F es el seno de cero y por lo tanto es cero entonces en toda esta trayectoria no tengo ninguna fuerza que sea perpendicular o que me genere torque de tal manera que me varíe la cantidad de movimiento angular hay una fuerza externa que me está variando P y P varía todo el tiempo toda la trayectoria está variando pero el L no varía en ningún momento entonces lo que me está diciendo esto es que es una magnitud que si bien pareciera depender de P y uno pensaría ah bueno si varía P varía L bueno no este es un ejemplo donde P varía todo el tiempo y L no está variando en ningún lugar este de hecho creo que es el problema un problema de la práctica así que como que tienen allanadito no está ahí resuelto el problema por supuesto pero por ahí pueden solucionarlo con con más facilidad bueno ahí está el señor inercial y acá están las cuentitas la línea de acción de F pasa por 0 y R y F son paralelos fue un poquito lo que dibujé recién entonces el torque nos va a dar 0 y acá la particularidad es que como es que L se conserva bueno a medida que R disminuye V aumenta y viceversa cuando yo tengo acá estoy cerquita del sol mi cantidad de movimiento es enorme el planeta va muy rápido y en cambio cuando me alejo el planeta va a ir más lento pero el radio es enorme entonces bueno compensa la variación cuando uno sube el otro baja y acá lo que está dibujado son las áreas que barren o sea en tiempos iguales estas áreas las áreas que barren determinadas por el por el radio pero también por el ángulo van a ser iguales digamos que la posición y la velocidad pueden ser de alguna manera inversamente proporcional de alguna forma claro exactamente sí tal cual es lo que está pasando bueno y qué pasa en un sistema de partículas bueno en un sistema de partículas lo que va a pasar es que yo definí hasta ahora L para una sola partícula y para un sistema de partículas lo que hago es pararme con el señor en el origen y hacer toda la sumatoria de todos los L es que veo desde ahí entonces si tengo varias partículas lo que voy a hacer es sumar y decir que el L total va a ser el L de cada una de las partículas y qué origina entonces los cambios de L0 en un sistema de partículas bueno les spoileo el fin de la película obviamente va a haber otro torque entonces yo tengo un sistema de partículas en el cual hay distintas fuerzas en este caso F21 y F12 podríamos pensar por ejemplo que son una atracción gravitatoria y Fe1 y Fe2 son fuerzas externas entonces bueno voy a ver cuál de todas estas me está modificando el momento cinético total de mi sistema entonces planteo el torque de la partícula 1 el torque de la partícula 2 con todas las fuerzas que están actuando sobre sobre cada una de las partículas y luego lo que hago es definir los 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 momentos cinéticos y hago la suma sabiendo que estas dos son acción y reacción hago la suma de todos los torques para encontrar el momento cinético la variación del movimiento cinético en en un sistema de partículas entonces si sumo todos los torques lo que voy a estar sumando es esto más esto más esto más esto pero ¿qué pasa? estas dos perdón que no tengo el cursorcito esta de acá y esta de acá son acción y reacción entonces cuando yo sume estos torques se me van a alular y lo que me va a quedar es solamente la acción de las fuerzas externas ¿sí? de los torques externos eso se me alula y me queda entonces la variación del momento angular de un sistema de partículas va a ser la sumatoria de los torques de las fuerzas externas así que si yo tengo alguna fuerza algún par de partículas que por ejemplo están unidas por un resorte o por una soga o que tienen atracción gravitatoria no lo voy a considerar lo que voy a considerar por ejemplo en el caso de un sistema de planetas es el sol como un agente externo o en el caso de un llavero que tiene varias llaves colgadas la fuerza de la gravedad pero no la fuerza del anillo que hace que las llaves queden unidas los pares interiores se compensan y entonces lo que me va a quedar es solamente el torque de las fuerzas externas de cada una de las fuerzas sobre las partículas pero los que son desde del exterior entonces el momento cinético de un sistema de partículas se conserva si sobre el sistema no actúan momentos exteriores o sea tenemos tres condiciones una que existan las fuerzas exteriores dos que esas fuerzas exteriores estén haciendo torque ¿sí? perdón tres condiciones no son dos si existen las fuerzas si las fuerzas exteriores no suman cero o sea hay una cantidad de fuerzas exteriores que si hacemos la fuerza neta no es cero y además acentor que o sea tienen un radio respecto del origen vamos a tener un momento exterior y por lo tanto vamos a tener una variación del L de todo el sistema bueno consecuencias si el momento de las fuerzas exteriores es cero el L es constante y si el momento de las fuerzas exteriores respecto del centro de masa es cero L respecto del centro de masa es constante o sea tenemos que vernos siempre cuando hablamos de 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 momento cinético desde dónde lo estamos mirando desde qué eje de rotación lo estamos mirando porque varía la conservación según el eje donde yo me siento bueno por lo tanto haciendo un brevísimo repaso de lo que vimos hasta ahora y ya para terminar lo que voy a estar pensando son los principios de conservación del sistema de partículas es decir si tengo fuerzas externas va a haber una variación de P si tengo torques externos va a haber una variación de L y si tengo trabajo no conservativo va a haber una variación de energía mecánica total son tres principios de conservación que son independientes pueden cumplir uno y los otros dos no cumplirse dos o cumplirse tres y para todos tengo ejemplos diferentes y muy variados así que no piensen que porque se conserva uno se conserva el otro son principios independientes bueno creo que con esto estamos esta parte digamos es lo primero que ustedes cuando tengan un problema para resolver lo primero que tienen que hacer ¿qué cosa se conserva? se conserva P se conserva L se conserva E y a partir de ahí a partir de lo que sí se conserva resuelvo el problema lo que no se conserva como no tengo datos de cuánto se pierde no lo puedo utilizar así que bueno después vamos a estar subiendo problemas donde se conserven algunas de las variables y otras no que en la mayoría de los casos no se conservan las tres ¿sí? tiene que ser no sé algo muy ideal para que se conserve todo y bueno de esta manera pueden hacer algún digamos conceptualizar estos tres principios de conservación así que este es el el machete final digamos el resumen final de los principios de conservación que vimos hasta ahora y lo que nos va a servir para para la práctica para encarar la última la última clase que ya directamente es otro modelo ¿sí? acá estamos hablando de sistemas de partículas ya la próxima clase vamos a estar hablando de cuerpo rígido que es otro modelo de para ver para resolver problemas ¿sí? ¿sí?